informativo institucional tu voto decide consejo nacional electoral muy buenas noches bienvenidos a un nuevo programa de tu voto decide en este espacio conoceremos paso a paso cómo se organizan las elecciones y el trabajo transparente altamente técnico y democrático que realiza el consejo nacional electoral a continuación los titulares de hoy presidenta del órgano electoral evaluó el desarrollo de las elecciones anticipadas 2023 candidatos presentaron sus propuestas programáticas del país en ecuador debate 2023 segunda vuelta cne realizó simulacro nacional de la segunda vuelta electoral distribuimos los paquetes electorales en territorio nacional y en el exterior para la segunda vuelta bien iniciamos nos acompaña la presidenta del consejo nacional electoral diana atamain presidenta bienvenida a tu voto decide cuéntenos cuál es la evaluación que usted realiza de la primera vuelta electoral en este proceso de elecciones anticipadas 2023 muchas gracias un cordial saludo a todos y todas bueno la primera jornada electoral fue tuvimos con total éxito excepto el caso que suscitó con el voto telemático sin embargo de ello hemos trabajado con esas lecciones aprendidas para garantizar para la segunda vuelta a la ciudadanía que el consejo nacional electoral está preparado para que la ciudadanía puede pueda elegir a su presidente o presidenta de la república dando las garantías de seguridad de transparencia y seguridad jurídica qué medidas se han tomado en torno a seguridad para esta segunda vuelta electoral las buenas prácticas que tuvimos con las fuerzas armadas y la policía nacional para garantizar tranquilidad a la ciudadanía y evitar el ausentismo nosotros ahora lo vamos a volver a replicar y de esa manera garantizamos que las autoridades electas tengan la de la legitimidad que se necesita para ejercer estas funciones de elección popular qué ha implicado para la función electoral organizar un proceso eleccionario en tan corto tiempo son desafíos importantes en el que tendremos que empezar a debatir posibles reformas electorales porque no se puede poner en riesgo procesos electorales tan importantes por limitaciones de tiempo que están en la ley esto tendrá que ser analizado en un debate profundo con la academia las fuerzas sociales las fuerzas políticas y obviamente con la autoridad electoral y también cómo se garantiza que la ciudadanía se informe adecuadamente sobre este proceso eleccionario y los hitos que pueden destacar en un momento donde la desinformación y las redes juegan un papel fundamental sobre conocer al candidato y sus propuestas es importante que la ciudadanía haga uso o que le tome mucho en cuenta estos espacios de diálogo donde los medios de comunicación también juegan un rol importante los debates y las entrevistas y los foros como de conversación que hacen con la academia para que de esa manera puedan conocer al mejor a su candidato a su propuesta y de esa manera elegir de manera adecuada al futuro presidente o presidenta de la república su mensaje final para la ciudadanía que asiste este 15 de octubre a votar en esta jornada democrática claro que sí invitamos a la ciudadanía a todos y todas que el día domingo 15 de octubre acudan a votar con amor con profundo pervor cívico a las futuras autoridades del país en este caso presidente o presidenta de la república pues está en las manos de los ecuatorianos y ecuatorianas elegir de forma responsable informada a quienes dirijan el país desde este espacio el consejo nacional por su parte garantiza seguridad jurídica transparencia y legitimidad en la elección de las futuras autoridades presidenta gracias por acompañarnos a este espacio de entrevistas aquí en tu voto decir los candidatos a la presidencia de la república presentaron sus propuestas programáticas en ecuador debate 2023 segunda vuelta veamos la siguiente nota con el objetivo de fomentar el voto informado de la ciudadanía el consejo nacional electoral realizó ecuador debate 2023 segunda vuelta el domingo primero de octubre en este espacio democrático los candidatos presidenciales expusieron sus planes de trabajo en igualdad de condiciones y respondieron las preguntas elaboradas por el comité nacional de debate en torno a cuatro ejes temáticos económico seguridad social y político la metodología del debate garantizó una mayor interacción entre los candidatos daniel novoa asin inició las intervenciones de los bloques 1 y 3 correspondiente a los ejes económicos y social mientras que la candidata luisa gonzález inició los bloques 2 y 4 referentes a los ejes de seguridad y política el cne ejecuta procesos electorales plurales y altamente técnicos que garantizan la participación equitativa de los candidatos el cne realizó el simulacro nacional de la segunda vuelta electoral a continuación los detalles este domingo primero de octubre el consejo nacional electoral realizó el simulacro nacional de segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023 de cara a los comicios del próximo 15 de octubre el objetivo principal de esta actividad fue poner a prueba todos los aspectos técnicos y operativos del proceso electoral así como evaluar el funcionamiento de las juntas receptoras del voto en las etapas de instalación sufragio escrutinio y embalaje este ejercicio se efectuó de manera simultánea en las 24 delegaciones provinciales asimismo se realizó el simulacro de voto en el exterior donde se puso a prueba la operatividad y logística para los ecuatorianos que habitan y están empadronados en el exterior ejerzan su derecho al voto en la segunda vuelta electoral el cne garantiza elecciones democráticas transparentes y seguras distribuimos los paquetes electorales en territorio nacional y en el exterior para la segunda vuelta a continuación la nota con riguroso resguardo militar el 28 de septiembre el consejo nacional electoral comenzó la distribución de dos mil cuatrocientos trece paquetes electorales desde la empresa integradora montgar hacia las 24 delegaciones provinciales electorales morona santiago napo pastaza sucumbíos orellana y galápagos fueron las primeras provincias en recibir el material los vehículos que transportan el material son monitoreados constantemente a través del sistema de vigilancia del eq 911 y cuentan con geolocalización según lo provisto en el cronograma la distribución de los paquetes electorales concluirá el próximo sábado 14 de octubre en la provincia de pichincha mientras que en el exterior el material fue enviado a las 65 oficinas consulares para su distribución a las 101 zonas electorales y así llegamos al final de nuestro espacio el consejo nacional electoral ratifica su compromiso con el respeto a la voluntad popular y garantiza la participación equitativa y democrática de las y los ecuatorianos nuestro compromiso es con la transparencia con la participación con la justicia con el ecuador antes de despedirnos les recordamos que el domingo 8 de octubre se repetirá las votaciones para elegir a los vocales de la junta parroquial de calacalí cantón quito provincia de pichincha nos vemos en el próximo informativo y recuerda que tu voto decide